Muy buenas mis malas madres queridas, ¿cómo están? ¿Cómo llevan la conciliación? De conciliación vamos a hablar hoy de las medidas que tenemos los padres y las madres en nuestra mano cuando pasan las situaciones que estamos viviendo. Hoy es el Día de la Marmota en Estados Unidos y para las malas madres en España es como el Día de la Marmota constante. Vivimos en un Día de la Marmota en el que no vemos la luz porque seguimos viviendo y sufriendo confinamientos de clases, cuarentenas por contacto estrecho positivo, que nos denieguen el teletrabajo, que denieguen una adaptación de jornada, una reducción de jornada por situación de cuidado de hijos en la situación de crisis sanitaria y de crisis económica que estamos viviendo y que se endurecen las medidas, las restricciones y se hace muy complicado. Se hace muy complicado para todas, para todos, para todas las familias. Desde aquí mandarle un besazo enorme mientras vais conectando todas y os voy saludando. Pues mucho ánimo a las enfermeras, a todo el personal sanitario. Yo muchos días tengo los audios de mi querida amiga África. Desde aquí le mando un besazo enorme porque se me pone el opello de punta cuando me habla de la situación que hay en la UCI. Ella trabaja en la UCI en un hospital de aquí de Málaga. Es más, le he invitado a que un día venga a contarnos porque me parece interesante escuchar su voz. Pero también se me pone el opello de punta cuando hoy pues hablo con pequeños comercios, con pequeños bares, restaurantes, centros, negocios que están sobreviviendo. Que después de un enero en el que los autónomos y las autónomas pagamos el IVA, los impuestos, las nóminas nos encontramos con ese cierre a la hostelería, a los comercios que hay a partir de mañana durante 15 días aquí en Málaga, por ejemplo, y en otras ciudades. Y eso lo estamos viviendo todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco la impotencia de que esa tercera ola sepamos estar gestionándola mejor, no sepamos cómo enfrentarnos a ella y se hace complicado. Se hace complicado, así que mucho ánimo a todos los comercios, a toda la gente que se está viendo afectada por los cierres, mucho ánimo a todo el personal sanitario, mucho ánimo a los profesores y profesoras porque realmente están haciendo una labor increíble. Y responsabilidad, cuidémonos y pidamos mejor gestión a nuestros dirigentes políticos, que de eso se trata y eso venimos a reivindicar con este No Somos Invisibles. Porque si ya sentíamos que no éramos invisibles, malas madres, en febrero de 2020, febrero de 2020 cuando lanzamos esa encuesta de lasinvisibles.org que contestasteis que a ti 100.000 mujeres, imagina ahora cómo nos sentimos de invisibles, ¿no? Imagina ahora cómo nos sentimos de invisibles a las familias y de abandonadas. Porque lo que ha pasado en esta pandemia y en esta situación, y me gusta decirlo de nuevo, es que se ha puesto de manifiesto que la conciliación no existe, se ha puesto de manifiesto que no hay estructuras de apoyo. Y en esas estructuras de apoyo, cuando de repente comienza la pandemia y aprueban un plan Me Cuida, que imaginábamos que nos iba a poder apoyar y cuidar un poco más a la familia, pues cuando lo vamos desgranando, cuando lo vamos entendiendo, cuando lo vamos viviendo y vamos recibiendo tantísimas situaciones, a este teléfono amarillo de la conciliación, que ya sabéis que podéis consultar para todas las dudas que tengáis en temas de conciliación, teléfonomarillodaconciliación.com, es un servicio legal gratuito que hemos lanzado y que hemos sacado adelante ya casi durante dos años, pues bueno, pues te das cuenta de que no está bien legislado y no está bien organizado, faltan normativas, faltan ahí muchas cosas de las que nos va a contar hoy nuestra querida Emilia de Sousa. Y por aquí decía, ¿saldrá el sol? Pues sí, saldrá el sol, pero no por ello seguiremos diciendo que no renunciamos, seguiremos reivindicando y exigiendo medidas de apoyo a la conciliación, a las familias, porque el final es el futuro, la sociedad. Hola Raquel, hola Bego, Bego que es una de seguidora, yo me sé, me sé vuestros nicks, Bego Romeo, gracias por ponernos vos, gracias a vosotras, gracias por todos los selfies que me mandáis con nuestras camisetas, por todo el apoyo que nos dais, por estar ahí al otro lado, por reírnos de lo intento fallo de ser madre perfecta, por reírnos de lo que es sobrevivir, teletrabajando como podemos, muchas gracias a todas, a Mónica, a Rosa, a Esther, a Esmeralda, vale, importante, vamos a comenzar saludando a Emi, que nos cuente cómo lo está viviendo, porque además ella tiene una situación especial, y a partir de las preguntas que habéis ido dejando, ella va a ir contestando y vamos a ir resolviendo, pero también podéis dejar preguntas y consultas que tengáis por aquí, que yo las iré leyendo, Emi no, porque va a estar pendiente de contestar, y nada, y antes de conectar con ella, pues nada, deciros que eso, que la ley de Murphy, el día de la marmota, que ayer fue el primer, el primer día de escuela infantil de mi querida Lucía, y hoy ya está en casa, con un virus, está vomitando y está pachucha, y ahí estamos, pues otra vez, me ha ordenado, lo podéis ver en esto, y me ha ordenado todos los cajones, yo la pongo ahí, entonces me saca todo lo de los cajones, luego ya se ha puesto pocha, entonces le ha tenido un brazo, mientras tiene una col, mientras está, mientras cual, y ahora está con su padre, así que nada, hoy Ana nos escucha, mientras teletrabaja, pues encantada de que nos escuches, vamos a, a invitar a mi querida Emi, desde ya, que, unos minutillos, para que se sentara, para que se sentara, y pudiera comenzar, hola baby tribu, ¿qué tal? Hola, no soy superwoman, qué guapa está, mira, y cuando las malas madres, menos superwoman que nunca, hoy seguro, cuando las malas madres, nos ven aquí de repente, y nos dicen, míralas ellas, con sus sudaderas, y con sus labios pintados, qué monas, qué tiempo tienen, ¿verdad? Nunca, nunca, y decimos, y Emi y yo hablamos, cinco minutos antes, y en plan, corre, 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 que me siento, que me siento, que le dejo a la niña, y no fuera, tal cual, tal cual, tal cual, un día tenemos que grabar, el antes, el antes de un directo, Emi, niño, vete ya con la niña, es verdad, Emi, espérate, escucho con un poco de eco, no sé si porque está, otra cosa, porque te escucho como con eco, ¿sí? Ah, yo te escucho bien, y todo perfecto, no sé la gente como me escucha, no tienes como otro sitio, donde está también el directo o algo, ¿no? No, vale, 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 no, ¿no me escucháis bien? Sí, sí, la verdad, a ver si bien lo dicen, ah, ya, sí, pero te parece como que, ¿me tienes puesto el directo en otro lado? No, no, vale, bueno, las perritas están en el balcón, las perritas no sé, bueno, y al resto que los he hecho ahora, en la calle. Emi, para empezar, para la gente que nos ha leído tu directo, tu post de hoy, para la gente que realmente no te conoce todavía, Emilia de Sousa, Emi, nuestra querida Emi, es colaboradora del club, colaboradora de la asociación, yo no renuncio por la conciliación, es nuestra voz experta, la que pone la parte legal, la que nos, la que, bueno, hemos trabajado durante todo el 2020, pues en ese manifiesto, esto no es conciliar, en que esas medidas que pidiéramos, no tuvieran sentido solo por todo lo que yo recibo, a nivel de teléfono amarillo, sino también tuvieran sentido a nivel, a nivel legal, ¿no? y que es lo que realmente la parte que Emi como abogada puede también incluir, además es una abogada feminista, como ya se define, y es una abogada que le pone la perspectiva del género en todo lo que ella puede, en todo lo que hacemos, y nada, y hoy la tenemos porque realmente, bueno, nosotras venimos diciendo durante un año y pico, que ese plan me cuida, que es realmente el único plan, la única medida, el único apoyo que tenemos a la conciliación, pues nos parece insuficiente e ineficiente, vamos a ir desgranándolo, vamos a ir hablando de él, pero primero de todo, ¿cómo está Emi? ¿Cómo estás conciliando tú, Emi? Que tienes una historia personal y profesional, pues también digna de conocer. Yo no estoy conciliando, mira, esto no es conciliar, esto no es conciliar, esto es sobrevivir, eso es que los días se llevan así, y cuando llega al final del día, tú sabes, esto no es conciliar, porque quien no lo sepa, que tengo a las niñas en casa, porque mi mayor tiene una enfermedad hematológica, igual que el padre de la criaturita, es heredado, entonces no, por recomendación médica, la niña no va a clases, no va al cole, por lo que si ya de normal es un poco televida todo, también aquí hay telecole, que la tutora se esfuerza en dar las más y más horas posibles a la semana, pero claro, la madre o el padre tiene que hacer las veces que no hace la docente, y a la pequeña que tiene cuatro años, tampoco se le puede llevar, porque van, bueno, pues sin mascarilla, y sería absurdo no llevar a una y llevar a la otra, por lo que imagínate, somos cuatro personas confinadas en casa, por recomendación médica, porque aunque yo, sabes que defiendo que en estos momentos, sí que habría que dejar un poco de libertad, para quien quiera y pueda, y haya presentado un expediente siempre académico, y en relación con el colegio, bueno, pudiera elegir enseñanza online, pero yo para mí no la he querido nunca, yo sí quiero que mis hijas vayan al cole, aparte de ellas quieren, porque les gusta perderme de vista de vez en cuando, y yo ahí, a ver, y la situación, entonces la situación es un poco complicada, la situación, porque, la situación que estáis viviendo, muchas familias, es que muchas familias, llevan incluso más, bueno, van a ser un año de confinamiento, con telecolegio, sin poder hacer presencial, Emi, estas familias como la tuya, ¿a qué os agarráis? ¿Hay alguna ayuda? ¿Hay algún apoyo? ¿Qué realmente pedís? Porque creo que también hay que darle voz, a esas situaciones, que aunque sean las menos, reflejan la falta de apoyo en conciliación, la falta de un sistema educativo, que apoye estas diferencias, y estas familias diversas. Sí, pues mira, por ahí había alguien que decía, que su hijo también estaba en casa, porque era diabético, es verdad, que también son un grupo de riesgo, no hay nada, no hay nada, a mí la pediatra, y la matóloga, me recomendaron, sobre todo la pediatra, no llevar a la niña al cole, desde luego, si te dicen, si te dicen, es que estás poniendo en riesgo la salud de tu hija, no hay nada de qué hablar, igual que en marzo, el Estado no tuvo nada de qué hablar, y nos confinó a todos, pues tú confinas a tu hija, pero no hay, un plan B educacional alternativo para estas personas, para estas familias, porque no hay suficientes docentes, no han establecido suficiente presupuesto para docentes, que puedan impartir esas clases telemáticas, eso por un lado, y en segundo lugar, ya no hablemos de lo laboral, a mí nadie me preguntó, oye, tú teletrabajas tú, tú eres médica, tú eres intensivista, porque, a ver, ahora mismo, tú trabajas en un supermercado, en una gasolinera, a mí nadie me preguntó, qué era yo y qué era el padre, y si podíamos cuidar, y tampoco, en el caso, en el caso de que, pues, en mi caso, es que somos autónomos, no, pero en el caso de que fuese, trabajadora por cuenta ajena, Laura, no, como no están funcionando, los planes, este plan me cuida del que ahora hablaremos, como no está funcionando realmente, y, está todo tan mal gestionado, tampoco me serviría de mucho, porque es que nos llegan a diario, mujeres, que por ejemplo, no tienen con quién dejar a los niños, durante los 10 días de cuarentena, Laura, y la empresa no le permite, esos 10 días teletrabajar, cuando su puesto de trabajo, se puede hacer a distancia, o no le permite, durante esos 10 días, que te digo yo, adaptar la jornada, para poder organizarse, con su pareja, si es una familia piparental, por lo que, se complica mucho, muchísimo, y es un poco de abandono, institucional hacia esas familias, porque, lo que siempre decimos, a veces al 100% con la economía, y al 100% con los cuidados, no se puede estar, y a veces hay que primar, un poquito más los cuidados, en detrimento de otras cosas, entonces, es realmente claustrofóbico, y agobiante la situación, y algunos días, se me hace muy complicado. Sobre todo, porque si ya vivimos con incertidumbre todas, ya vivimos con esa miedo, a tener una llamada, por una cuarentena, en contacto a este hecho positivo, que si te fijas, las cuatro que formamos parte, un poco del día a día, de la asociación, mi hermana Amelia, May, y te vas cozar al socióloga, tú y yo, ya hemos vivido las cuatro, esas cuarentenas, es decir, en este círculo pequeño, ya ha pasado a cada una, incluso nos va a volver a pasar, y esto se va a multiplicar, en tu caso, es mucho más, mucho más problema, porque realmente, no tienes una visión, de cara a futuro, porque claro, viendo el ritmo, con el que va la vacunación, hasta que esa vacunación, no llega a todo el mundo, hasta que realmente, el entorno, no sea seguro, para tu hija, pues realmente, es una responsabilidad, y un agobio, pensar, que tú puedes poner en riesgo, a tu hija, entonces bueno, por un lado, aunque ahora entraremos de lleno, también en el teletrabajo, ya lo han mencionado, lo que ha dejado de manifiesto, también ante estas familias, sobre todo estas situaciones, que estamos viviendo, por cuarentenas, y por confinamiento de clases, o confinamientos de zonas, ya están confinando, incluso todo secundaria, colegios enteros, quiero decir, cosas que tú y yo, ya hablábamos, de las que tú y yo hablábamos, hace ocho meses atrás, es decir, desde que ya, desde que tuvimos aquellas promesas, del Ministerio de Educación, de la Ministra CELA, de que se iban a doblar profesorado, de que realmente se iba a hacer una escuela online, que funcionara, es más, se terminó el colegio, y se dijo que realmente había sido un éxito la formación online, Emi, a nivel de formación online, tú que lo vives, porque quiero decir, todos los niños y niñas, que están en cuarentena, mi hija estuvo 15 días en cuarentena, y lo vivimos, pero tú que lo vives, sin fecha de fin, está funcionando el telecolegio, hay formación online, que debe, realmente, ¿qué hace tu hija, cuando está en casa? Mira, yo creo que la enseñanza telemática nunca va a poder suplir a la enseñanza presencial, porque de madres y padres, salvo que estamos docentes, no vamos a poder suplir nunca, ni la figura del docente, ni a todos sus compañeros, y este proceso de socialización, yo defiendo la escuela como una forma de socialización, y de, bueno, y de evitar restos sociales, y demás, pero, es muy distinto, Laura, la cuarentena de 10 días de toda la clase entera, en la que cada día, va teniendo libre de refuerzo pedagógico, ahí es donde entra mi hija, y eso viene a ser dos horas o tres a la semana, la pobre esta mañana me ha dicho, la semana que viene, que no me toca patio, en esa media horita, a ver si le doy clases, eso es un esfuerzo que hace la seña, la tutora, que realmente no tiene que hacer, entonces, claro, es verdad que el ritmo se baja un poco, y baja lo urgente, pues si esta semana en matemáticas, lo primordial es aprender a dividir, pues vamos a ello, pero, no existe un plan B, que ya lo dijimos, ya, vengo hablándolo desde siempre, tiene que haber un plan B, para cuando haya cuarentena, para cuando haya confinamientos, y para miles y miles de familias, cuyos niños y niñas no van a poder ir al cole, bien porque ellos son de riesgo, o bien porque los familiares son de riesgo, un plan B, en cuanto a educación, y un plan B, en cuanto a lo laboral, porque, imagínate una familia monoparental, y sus niños se tienen que quedar en casa por riesgo, eso es una locura, es que si te fijas, que no vas a dejar a los niños, es que si te fijas, fue muy gracioso, no, no está bien organizado, y al final fue muy gracioso, porque es como que, cuando volvieron a abrir los colegios, en septiembre, pues de repente, ya abrieron los colegios EMI, y tanto las instituciones públicas, volvieron a trabajar de manera presencial, sin plantearse, muchísimas empresas y administraciones públicas, que pudieron teletrabajar, es más, a malas madres cercanas al club, se les dijo, no, no, ya es que no puedes teletrabajar, porque ya han abierto los colegios, y entonces decimos, no, 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 es que esto no funciona así, es que el teletrabajo es una de las medidas que por imperativo legal, como hemos pedido nosotras desde el año pasado, en el manifiesto de estornos conciliar, además, ayuda a frenar los contagios, ayuda a la mayor seguridad y sanidad, porque lo que está ocurriendo también en los colegios es que los contagios no están viniendo por los niños, están viniendo por los profesores o por los padres y las madres que tenemos que salir a trabajar, evidentemente, hay una parte de la sociedad que aquí no todos podemos teletrabajar, hay una parte de la sociedad que tiene un trabajo presencial, pero aquellos que podemos teletrabajar debería primarse, entonces, para empezar por ese plan Me Cuida, el plan Me Cuida, en su momento, cuando sale en pleno estado de alarma, sí que recomendaba en un artículo el teletrabajo, ¿no? Emi, cuéntanos, ¿cómo era y cómo es ahora? Que ha habido muchísimas dudas de malas madres, mira, por ejemplo, aquí, ¿sabes? Estoy teletrabajando, pedí flexibilidad, puedo pedir teletrabajo, mi hijo está en cuarentena y me han denegado el teletrabajo, es decir, ¿se piensa realmente que el teletrabajo está como derecho en el plan Me Cuida y no es así? Cuéntanos un poco, Emi. A ver, sí, mira, el año pasado cuando salió el Real Decreto 6, creo que era 6, 2020, en el artículo 5 era donde se preveía el carácter preferente del teletrabajo y hay, sin más, y porque sí, todas las empresas de España, de España, en todos los puestos, en todos esos puestos de trabajo en los que fuera posible el teletrabajo había que hacerlo, ahí no había discusión alguna, ahí no tenían nada que pedir solicitar o hacer o demostrar o justificar el trabajador, eso era el artículo 5 de este Real Decreto 6 del año pasado, después del estado de alarma, es decir, era el carácter preferente del teletrabajo, del trabajo a distancia de todo aquello que se pudiera hacer, pero ahí no había que hacer nada, ¿vale? El trabajador y la trabajadora no teníamos que hacer nada, porque sí, nos vimos obligados a teletrabajar, pero ese era el artículo 5. El plan Me Cuida está en el artículo 6, que es el que se prorrogó en septiembre y el que se ha vuelto a prorrogar ahora en el Real Decreto los dos de 2021 hasta el 31 de mayo. Los expertos, los que más o menos no podíamos hacer una idea, podríamos saber que efectivamente se iba a prorrogar la obra igual que se prorrogaba en los ejércitos, igual que se hizo en septiembre, pero si uní en el extremismo, dos días antes de que finalizara. Entonces, lo que se prorroga, ojo, es el artículo 6, y el artículo 6 es lo que es el plan Me Cuida, que ahí entra poder adaptar y poder reducir. Vale, entonces, el artículo, pero antes de entrar ahí el artículo 5, entonces se queda ahí, se olvida y eso no continúa. También hay que decir que ojo cuidado porque era un carácter preferente, no carácter obligatorio como pedíamos nosotras. No, no, no tiene nada que ver con el trabajo por imperativo legal que nosotros pedimos. Ese carácter preferente del teletrabajo lo impuso el Estado cuando declaró el Estado de alarma para la contención vírica y demás. Y ahí no había nada que discutir, ni por parte del trabajador ni por parte del empresario. Lo estableció el Estado, ¿vale? Es algo independiente a la empresa y al trabajador. Pero en el momento que pasaron esos 70 días y pasa el Estado de alarma, ya vivimos viviendo en el Teleforma y la Constitución como muchísimas madres le denegaban el teletrabajo, tenían que volver de manera presencial, incluso cuando tenían circunstancias con alguien con riesgo o cuarentenas o lo que os sugiera o cualquier problema, no podían teletrabajar ya. No, de hecho muchas recibieron unas cartas, unas circulares de la presencia no se acaba el carácter preferente del teletrabajo si tú necesitas cuidar, tienes que solicitar el plan Me Cuida, artículo 6, que es el que se sigue prerrogando, o irte a los artículos generales del Estatuto de los Trabajadores. Si quieres, ahora vemos la diferencia para que las madres que nos estén escuchando vean la diferencia entre cuando una madre se puede acoger al plan Me Cuida y cuando tiene que pedir una medida de conciliación general, la de siempre, la que hay. Pero por terminar con el teletrabajo que aquí Raquelita, por ejemplo, está comentando, si tú como madre tienes una cuarentena y tú pides teletrabajar en tu empresa que puedes hacer tu trabajo teletrabajando, si tú lo pides y te lo deniegan no tienes nada que hacer. Emi. Lo tienes que pedir, es que como está todo tan enlazado, ¿vale? Son temas muy convergentes, efectivamente no lo puedes pedir porque se haya un carácter preferente del teletrabajo, pero sí lo puedes pedir por el plan Me Cuida porque la adaptación de jornada, ¿vale? Es, incluye, digamos, el poder hacer tu trabajo a distancia si las condiciones lo permiten. Pero, importante, tienes que acreditarse, deberes, el plan Me Cuida solo se puede pedir si la herramienta y acredita, deberes de cuidados. Entramos en el plan Me Cuida. ¿Qué prevé el plan Me Cuida y cuáles son las opciones que tenemos? Vale, el plan Me Cuida son medidas de tipo laboral que se basan exclusivamente y digo exclusivamente porque eso es muy importante porque tampoco podemos pedir algo que no está previsto exclusivamente en razones de COVID, es decir, pues, decisiones institucionales que te obliguen a mantener determinados cuidados por razón de COVID para mantener a raya, digamos, la expansión y demás o porque, por ejemplo, la persona que era cuidadora de esas personas dependientes no puede venir a cuidarle por razón de COVID. Es decir, digamos que estas dos cosas, por ejemplo, los cierres de los colegios, Laura, los cierres de los colegios durante 15 días, por ejemplo, y de las aulas es una decisión institucional, ¿vale?, en base a la contención vírica que sí entraría dentro del plan Me Cuida. Sin embargo, la están denegando. Es decir, si tú como madre dices mi hijo está cuarentenado, no es que sea positivo, porque si es positivo no hablamos de nada, si es positivo es que tú te tienes que cuarentenar con tu hijo porque eres tú el contacto perfecto. Pero cuando los niños se cuarentenan, Laura, esa decisión no es tuya, esa decisión es de sanidad y educación. Es una decisión institucional basada en el COVID que a ti te provoca unos deberes de cuidados relacionados y fundamentados en el COVID con lo que sí entra dentro del plan Me Cuida. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que las empresas, si tú estás pidiendo una reducción, no suelen poner muchos problemas, porque claro, al haber reducción de sueldo no suelen haber muchos problemas, aunque esta mañana hemos recibido un mensaje en que se denegaba la reducción. pero por ejemplo la adaptación y por favor permíteme tal y cual horario que se puede hacer perfectamente para cuadrarme con su pareja, para cuadrarme con un abuelo porque vamos a ser realistas. No se debe y no se puede pero que los abuelos y las abuelas siguen cuidando en España con todo el riesgo que eso conlleva para esas personas. Entonces, muchas veces se piden adaptaciones que son posibles y se deniegan. Se pide trabajar a distancia en casa y se deniegan. Pero se deniegan supuestamente la empresa lo deniega porque no es posible llevarlo a cabo. Entonces, ahí se entra en una pelea, Laura, que te obliga a demandar el 139 de la Ley de Jurisdicción Social como de siempre. Entonces, ¿quién tiene tiempo para eso? Quiero decir, si tú lo que estás pidiendo es que durante 10 días se haganse en la jornada porque tu hijo tiene que estar cuarentenado 10 días y no tiene que lo cuide, ¿dónde está la practicidad y la utilidad de un plan que si tú le dices hoy a tu empresa oye, que necesito por favor que a partir de mañana me reduzca o que necesito que a partir de mañana me permita hacerle trabajar 3 horas y yo voy 2 horas? Por ponerte un ejemplo. ¿Y te dicen que no? ¿En qué batalla entramos? ¿En qué absurdez entramos? Si tú lo que necesitas es una urgencia. Si tú me estás proponiendo a mí una jornada, una reducción de jornada especial que puedo comunicar incluso 24 horas antes. No como la general que ya existía que había que pedirla 15 días antes por escrito no. Se supone que yo tengo derecho a ello porque es el Estado el que me dice que me tengo que quedar con mi hijo en casa por razón de COVID. Ojo, plan me cuida, pero que mi empresa me dice que no. ¿Qué hago? ¿En qué consigo yo metiéndome en una demanda? ¿O qué consigo yo metiéndome en una pelea? Si lo que necesito son 10 días de adaptación. Por lo que el plan me cuida es totalmente inútil. Sobre todo porque aparte lo que... Por lo que tú has dicho porque tú lo has dejado claro es decir, a ti te están llamando desde el colegio porque lo hacen así, están llamando hasta un sábado y un domingo, hasta un sábado y un domingo tú te encuentras con la llamada el domingo de que el lunes tú ya no puedes llevar a tu hija o a tu hijo y tú no tienes a qué agarrarte porque tú ahora llamas a tu jefa el domingo o el lunes, esperas al lunes o tu jefe no puedes ir. Es decir, desde la empresa te dice o al recurso humano quien sea, depende del tipo de empresa y te dice que no puede adaptarte la jornada, que no puede reducir la jornada, que no puede teletrabajar, ¿tú qué haces en ese momento? Imaginémonos, ¿vale? Imaginémonos que yo decido que me parece injustísimo y que voy a intentar pues por la vía judicial. ¿Cuáles son los pasos que tienes que dar para esa solución? Que es que son 10 días, ¿te daría tiempo? ¿Te daría tiempo? No, no, es que no te daría tiempo casi ni de encontrar un abogado cerca de tu casa que te lo llevas. Primero, primero que es absurdo como tú dices, porque primero estamos hablando de personas trabajadoras y trabajadores que seguramente no tienen económicamente ese dinero para poder de un día a otro descolgar el teléfono y contratar a un abogado. Luego, que es que los días se te pasan porque estamos hablando de una cuarentena y a lo que luego pasa pues lo que tú dices, ¿qué está haciendo la familia? Pues están tirando de abuelo y de abuela que no deben cuidar como tú dices, renunciando, cogiéndose vacaciones o excedencias con reducción total del empleo porque claro, si tú llamas a tu empresa y te dicen no, no puedes teletrabajar ni puedes adaptar la jornada ni puedes reducir dos horas. Bueno, pues dejo de trabajar estos días, vale, pues no te pago estos días. ¿Qué familia se puede permitir 10, 15 días sin sueldo, Emi? Claro, la mayoría de las familias no se lo pueden permitir porque vivimos al día a día, date cuenta que a lo mejor esa persona trabaja ya dentro de un ERTE, por ejemplo, ¿no? Y es muy complicado y... Bueno, aparte, aquí dice Cruz, aparte dice y los síntomas compatibles porque realmente tenemos, además, que esto lo venimos hablando desde hace meses que incluso yo tuve la oportunidad en el programa de Ana Pastor del objetivo de decírselo a Salvador Illa, nos están diciendo responsabilidad a la familia de asumir que si un niño o una niña tiene fiebre o tiene síntomas compatibles con COVID no le llevemos al colegio o a la escuela infantil pero a cambio no tenemos nada a lo que agarrarnos ni ningún apoyo. No, no, salvo empresas corresponsables que entiendan que no estás exigiendo que no estás pidiendo porque el plan me cuida en sí, Laura, establece derechos, quiero decir, no son no es una solicitud que tú le haces a la empresa sino que tú como tú dices un domingo te llama te dicen el niño no puede ir al cole mañana y tú automáticamente justificando eso y siempre y cuando no sea absolutamente incompatible con el trabajo que tú hagas te deberían de dar la gastación o la reducción que tú estás pidiendo es que no habría nada que debatir. Yo siempre digo que esa valoración entre las razones y las justificaciones que está alegando la persona trabajadora y la negativa que da la empresa se debería de resolver en un plazo máximo de 24, 72 horas pero por organismos externos. Lo que no puede ser es que sea la misma empresa la que diga no y no es no. Ahora, tú no puedes faltar a tu puesto de trabajo. Eso ya sabemos lo que supone. Entonces tú empiezas ahí con unas maniobras de vacaciones del día de hoy. Tendrías que tener el plan Me Cuida ¿Qué tendría que tener? Claro, el plan Me Cuida ¿Qué tendría que tener el plan Me Cuida? Bueno, una pregunta antes que han preguntado por aquí antes que se me pase. Sí. La excedencia total esa reducción de jornada al 100% con pérdida salarial que podríamos a la que podríamos agarrar nos están preguntando por aquí. ¿Qué preaviso tenía, Emi? Para que te lo puedan dar. Nada, 24 horas. La reducción del plan Me Cuida 24 horas es una de las diferencias fundamentales con la reducción normal y corriente que veníamos teniendo. ¿Vale? Porque al plan Me Cuida solo te puedes agarrar si las razones que tú argumentas para tus cuidados son por razón COVID que vienen o por decisiones institucionales o porque la persona que cuida de tu hijo no puede venir porque ¿qué te digo yo? Esto es positivo en COVID y no puede venir a cuidártelo. Entonces, 24 horas. Pero no es una solicitud es una comunicación es que tú salvo que la empresa justifique y mucho que no se puede dar te lo tiene que te tiene que no quiero ni emplear la palabra permitir porque no te está permitiendo nada es que tú eres confirmando a ejercitarlo. Claro, pero la realidad tú... Tú te deberías comunicarlo, tú deberías comunicarlo. Otra pregunta Esmeralda decía antes por aquí que me ha apuntado que ella estaba con el plan me cuida con el 100% de jornada reducida es decir, como en la erupción de jornada al 100% que decíamos sin sueldo pero que en septiembre le dijeron devolver porque abrían los colegios y entonces ella preguntaba incluso en esa pregunta decía ah, pero el plan me cuida sigue porque a ella le dijeron que no porque abrían los colegios. A ver, sí, lo explico, ¿vale? Porque sí que entiendo lo que le quiso decir su empresario o su empresaria. Ella tenía que cuidar por razones de COVID no tenía que estar con sus hijos ¿vale? En horario escolar. Al abrir las escuelas ya durante esas horas tú ya no tienes que cuidar por lo tanto tú ya no te puedes acoger al plan me cuida al que solo te puedes acoger si tú tienes deberes de cuidado por razones de COVID. Otra cosa es que tú te vayas a la normativa general artículo 34 y 37 del Estatuto de los Trabajadores y pidas una adaptación o una reducción de toda la vida de Dios por razones de cuidado en general y por conciliación familiar. Pero el plan me cuida claro cuando a ella le dijeron oye que se te acaba porque ya ojo ya los niños van al cole y tú estabas agarrada a ese plan porque tus niños no iban al cole. Entonces eso le pasó a mucha gente y el carácter preferente del trabajo que acabó también en septiembre a finales de septiembre cuando ella tiró pues provocó lo mismo provocó una avalancha de cartas de las empresas hacia las personas trabajadoras diciéndoles que acabó el carácter preferente del teletrabajo a trabajar presencialmente y si lo quieres o me adustes deberes de cuidado por COVID o me lo pides como de toda la vida se ha pedido una adaptación o una reducción es decir a través del estatuto de los trabajadores y lo poco o lo mucho que mejore el convenio regulador el convenio colectivo ¿vale? Entonces por eso en septiembre pasó eso y yo creo Laura que el tema de que la mayoría de las personas no sepan que el plan me cuida sigue vigente es porque realmente no se ha hablado Laura es que la ministra se ha braseado por la tele con todos mis respetos hacia la ministra que yo no digo que no trabaje ni muchísimo menos pero se habla mucho de los ERTE que por supuesto son necesarios pero no ha hablado en ningún momento de conciliación es verdad y es lo que decíamos ¿no? porque quiero decir al final nosotras estamos aquí para intentar ayudar y transmitir y dar la información que lo hacemos de motus propio y con todo el amor del mundo porque aparte es nuestra lucha social y es lo que queremos seguir trabajando en la asociación y para eso están las asociaciones y para eso están los grupos como el nuestro pero realmente sí que se debería informar más tanto en los medios de comunicación como en las instituciones deberíamos tener información más clara y más directa Emi porque tú lo has dicho muchas veces quiero decir ¿cuántas veces te has leído tú el BOE Emi? millones de veces pero es que tus ojos destilan el BOE y saben entender el BOE pero es que nosotras es decir las personas que no se dedican a tu profesión necesitan tener información clara y saber cómo lo tienen que hacer y hay muchas dudas que se podrían trabajar a nivel de los departamentos de comunicación que tienen las instituciones Emi que es que es increíble que tengamos que estar nosotras traduciendo lo que se dice y además que esa prórroga porque durante toda la semana pasada y la anterior recibimos cuántos mensajes de qué va a pasar con el plan Me Cuida qué va a pasar con el plan Me Cuida de repente nos vino un enlace en el que vimos que se prorrogaba pero ¿dónde se ha dicho? ¿dónde se ha dicho? no se ha dicho no se ha dicho no se incluyó cuando se bueno en el mismo Real Decreto 2 en el que se prorrogaban los ERTE era previsible que se prorrogase también evidentemente el plan Me Cuida una cosa importante y otra pregunta que están haciendo por aquí a la hora de acogernos al plan Me Cuida dos cosas importantes hay que hacerlo por escrito y luego la empresa tiene que darte la respuesta también por escrito de alguna manera ¿cómo es un poco el trámite? claro con avisar 24 horas de interlación es suficiente la empresa yo siempre a quien me pregunta siempre le digo hombre que si lo puede hacer por escrito evidentemente que lo haga y la empresa debe de contestar por escrito porque bueno es verdad que esta situación las situaciones que se basan en circunstancias por COVID y que se acogen a las medidas del plan COVID son excepcionales quiero decir por ejemplo tú vas a pedir una adaptación los 10 días que tú estás cuarentenado y tú sabes perfectamente que al un décimo día tienes que incorporarte con normalidad ¿vale? eso es muy importante que todas también lo sepamos y que sepamos buscar en beneficio lo poco lo poco que nos da el plan me cuida ¿vale? entonces sí yo recomiendo que si se haga por escrito normalmente hoy el correo electrónico funciona en todas las empresas yo sí recomiendo que se haga por escrito y la empresa también debería dejarlo por escrito pero no existe realmente no existe un formalismo ni queda no está escrito ni en el primer artículo 6 ¿vale? del Real Decreto 6 del 2020 ni ahora no se exige ningún formalismo pero como todo yo siempre sigo que quede por escrito nos preguntaban también por aquí Emi que si realmente el plan me cuida es solo para trabajadores y trabajadoras por cuenta cena o también para los organismos públicos el tema de los organismos públicos de la función pública yo siempre les aconsejo que mejor porque yo experta en función pública no soy la mayoría de los laboralistas no lo son entonces yo siempre recomiendo que pregunten dentro de sus sindicatos y de abogados que estén expertos pero pero suelen tener mejores condiciones que el resto de la población entonces entiendo que si no se llama plan me cuida porque no se les aplique tal cual y que van a tener acceso a a esas reducciones y a esas adaptaciones también en la parte que no se están dando en la voluntad eso suelen tener mejores condiciones pero a la vez también madre mía la de malas madres que me han escrito que trabajan en organismos públicos y que no les está permitido un teletrabajar cuando deberían ser ejemplo Emi Sí Laura y a mí me preocupa perdón a mí me preocupa mucho Laura especialmente porque me llegan muchos casos los servicios esenciales sean de función pública o no lo sean los servicios esenciales a los que no se les permite cuando el niño o la niña está cuarentena no se le permite adaptar no se le permite reducir piensa en médicos piensa en médicos piensa en personas que trabajan en un supermercado sociosanitarios en residencia que son personal esencial que lo está pasando mal autónomos autónomos y autónomas que lo están pasando realmente mal y familias monoparentales que lo están pasando muy mal que no se les aplica por supuesto este plan me cuida en la mayoría de las ocasiones por distintas razones primero porque el plan me cuida es para personas por cuenta ajena a los servicios esenciales no se les aplica porque por ejemplo a los sanitarios mil veces se les ha dicho tienen que estar disponibles y no se les permita gastar y reducir es decir por muchas y variadas razones a muchos trabajadores de este país el plan me cuida no les sirve para nada para nada exacto es importante que pongas el acento en los autónomos y las autónomas sobre todo ahora que muchos están sufriendo el cierre de sus negocios en pleno inicio de año con lo difícil que es Emi tú lo sabes y yo también las familias monoparentales que nunca se nos olvidan que deberían tener alfombra roja en el plan me cuida y paso directo a todos los apoyos que debieran porque es que al final se complica más todavía igualmente con las familias de hijos o hijas que tienen de grupo de riesgo como hablábamos al inicio ¿qué debería haber incluido? es decir Emi tú que has hablado y que has leído y que hemos estado comentando tanto el plan me cuida para ti ¿qué debería haber incluido para que realmente se hubiera convertido en una buena medida? es decir cuando nosotras decimos que es insuficiente e ineficiente a qué nos referimos y qué podría haber cambiado para que realmente hubieran hecho cambios en normativa que dijéramos pues ahora sí así por lo menos es de ayuda Mira para empezar yo creo Laura que en este país no a nadie le gusta el tema imperativo lo entiendo ¿vale? porque la libertad empresaria es de ayuda pero yo creo que tenemos en determinadas situaciones en determinadas excepcionalidades como ahora que huir un poco de las recomendaciones y de y de eso de las empresas y los trabajadores deberán llegar a los máximos acuerdos posibles porque eso lo contempla el plan me cuida ¿vale? hay veces en que no en que desgraciadamente tenemos que recurrir a medidas imperativas correctas y temporales por ejemplo si yo te estoy diciendo que mi hijo se tiene que quedar en casa sí o sí sí o sí y por ejemplo soy una familia monoparental soy yo conmigo misma de mis circunstancias esto tiene que estar por encima porque estamos hablando por ejemplo de 10 días tendría que estar por encima de cualquier otra circunstancia empresarial porque por mucho desgracia empresarial hablo de empresas que muchas empresas no pueden sostenerlo quizás que esa es la otra que siempre lo hablamos de ojo a los pequeños autónomos con trabajadores que a lo mejor es que no pueden sostenerlo o las cimes pero que es que lo están denegando grandes empresas que sí que pueden aguantar que durante 10 días una persona trabajadora adapte reduzca o incluso teletrabaje en fin debería existir un poco más de emperativo y no haberlo dejado tanto al acuerdo entre las partes y por otro lado yo creo que hubiese sido muy necesario que igual que para los ERTE existen mecanismos de control externos porque existen y son además mecanismos urgentes porque los ERTE se dieron con una prioridad y con una urgencia en este caso también porque eso eso no le hubiese dicho a la sociedad mira le estamos dando a los cuidados y a la consideración el mismo valor pero no se crearon unos sistemas y se articularon unos sistemas para el ERTE absolutamente necesario eso es incuestionable ¿vale? urgentes urgentísimos pero se nos olvidó la otra parte que es la familia y todo se quedó ahí en manos de a la buena fe a la buena fe de empresas corresponsables que no son la mayoría desgraciadamente entonces yo creo que uno el imperativo a veces es necesario más en situaciones de excepcionalidad de hecho el Estado ha sido ejemplo de ello cuando nos ha tenido que encerrarnos nos ha encerrado y no nos ha dado opción y en segundo lugar yo creo que cuando tú estás alegando razones de cuidado por razones de COVID perdón estoy pidiendo tener que cuidar por razones de COVID que no es que tú lo decidas sino que institucionalmente tu hijo se tiene que quedar en casa por ejemplo no tiene que ser la empresa la que te diga ah no pues no se puede porque ahora mismo la empresa no eso debería ser un organismo externo rápido y urgente que díese pues sí pues de hoy para mañana de hoy 72 horas máximo porque si a este los ERTE por qué no se puede hacer en esa clase de medidas se tenía que haber previsto otro tipo de control porque no es factible demandar es absurdo la jurisdicción social está taxada y aunque no sea dentro de lo laboral sí que es verdad que tendría que haberse incluido también en plan me cuida pues las medidas que nosotros contemplamos que luego nos hemos dado cuenta de como que la conciliación es una competencia que está en tierra de nadie y nadie la lleva ningún ministerio sí que es verdad que bueno también tenemos que celebrar que hace una semana la ministra de Igualdad Irene Montero nos dijo que vamos a estar en esa mesa de la conciliación y podremos hacer llegar todas nuestras ideas peticiones y todo el trabajo que venimos haciendo en la asociación que para nosotras eso es un hito importante y ahí estaremos dando voz a todas las malas madres luego por otro lado pues bueno en el manifiesto de esto no es conciliar pues reclamamos esas bajas para los padres y las madres cuando haya una cuarentena por contacto estrecho con positivo eso es importante evidentemente haberlo tenido en cuenta es imperativo legal que tú dices que como bien dices cuando es de imperativo legal tienes que cerrar tu negocio lo tienes que cerrar sí o sí cuando es de imperativo legal tener que parar tu actividad laboral la tienes que hacer cuando es de imperativo legal que tienes que tener en cuarentena a tus hijos y a tus hijas hay que hacerlo por el bien de la sanidad y de que pasemos ya esta tercera ola este dichoso virus y esta pandemia pero evidentemente tiene que haber mecanismo no solo de 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 un poco de supervisión como tú decías sino de más mecanismo a los que te puedas acoger en ese sentido ese imperativo legal del teletrabajo nosotras no solo lo vemos importante ahora en tiempos de pandemia es más cuando lo pusimos como nos creíamos que nos quedamos en unos poquitos meses de esta situación pues dijimos oye es que el imperativo legal del teletrabajo es importante también para cuando un hijo o una hija enferma más allá de la pandemia es que es necesario entre otras cosas porque esas medidas correctoras en las que nosotros imponemos legalmente ciertas cosas como la transferibilidad de los precios iguales y transferibles como el imperativo legal del teletrabajo como las cuotas como muchas cosas que tienen que ser por imperativo legal es realmente porque la sociedad todavía no está preparada quiero decir el deseo tuyo y mío es que el día de mañana las empresas sean corresponsables y no haya que poner por imperativo legal que se sobreentienda el deseo es que el día de mañana las mujeres directivas sean muchas más y no hagan falta las cuotas pero mientras son medidas correctoras importantes ¿no, Emi? Sí yo creo que el tema de las cuotas es un ejemplo clave son meras recomendaciones y no están funcionando no están funcionando porque sabemos la cuota el tipo de cuotas que tenemos en España con las mujeres en puestos de poder que hay muchas mujeres que me dicen pero es que no podemos luchar solo por romper techos de cristal no, evidentemente habrá que también luchar por las que están en suelos regajosos pero tenemos que tener en cuenta que las mujeres que están arriba a veces hacen como un efecto contagio en otras mujeres y un efecto contagio en otras empresas y eso es muy importante y sobre todo efecto espejo para nuestras niñas y nuestros niños y normalizar una situación es que es muy importante la perspectiva de género la perspectiva de infancia pero sobre todo la de género implica este tipo de acciones y yo no creo por ejemplo que el método el tema de las cuotas debería ser debe de ser una cosa de recomendación tiene que ser un imperativo hay que establecer una cuota Alemania es un ejemplo de yo no una cuota en los puestos directivos pues ahora estamos igual estamos en una situación de excepcionalidad en la que nos guste o no para conseguir la igualdad la equidad Laura ¿vale? que una final lleva a la otra y la otra lleva a la una hay que tenemos que establecer medidas correctoras y temporales no medidas que castiguen a nadie sino entender que son medidas correctoras y temporales nadie quiere que a las empresas se les obligue a que sus trabajadores por imperativo teletrabajen tiempo ¿no? pero estamos hablando de una situación muy excepcional pero más allá de esta situación de COVID que era lo que tú decías yo creo que tenemos que oír en este país ya de de ese modo de trabajar tan presencial y tan el culo a la silla tendríamos que trabajar más por objetivos más flexibilidad horaria no es el tema de los de de las bolsas de hora ¿no? para cuidados esos planes de igualdad que contemplen muy bien qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres que hacen corresponsables y que cuidan esos son muchos mecanismos que deberían ya estar implementados con un carácter más de imperativo y sobre todo más ambición legislativa ahora no se puede ampliar lo que ya lo hemos hablado no se pueden ampliar los permisos a 16 semanas solo del otro progenitor y dejar igual a quien ha parido y son muy poquita ambición la ministra de igualdad ahora nos ha salido con eso ¿no? por ejemplo de que va a ampliar a 6 meses pero porque es obvio eso ya se tenía que haber hecho y después en España ahora se está legislando a golpe de real decreto ley porque todo es urgente ahora todo es urgente Laura pero en 2019 cuando se hicieron esos permisos no era urgente se podía haber pensado mejor y evitar esas discriminaciones a familias monoparentales y autónomas pues ahora estamos en lo mismo estamos en una situación en una tercera ola todavía peor que la primera y se nos están olvidando muchas situaciones como la mía familia con niños en casa a las que no se les ayuda educacional quizás sí porque los centros hacen todo lo que pueden pero tú reconoces y ves los límites y las limitaciones que tienen los centros ¿no? y sobre todo laboral y lo hacemos con los servicios esenciales que hacemos si una madre es médica pero es monoparental pues hay que darle cierta precisidad cierta adaptación es que no ha elegido que su hijo esté en cuarentena es que tiene derecho a un plan me cuida son muchas situaciones que se han olvidado vamos se han olvidado es que la ministra se ha olvidado de anunciar que se prorrogaba el plan me cuida y eso denota la importancia que se le da en este país a la corresponsabilidad a los cuidados y a la conciliación porque ella es la ministra de trabajo yo soy la primera que defiende que los cuidados no se cuidan solo con medidas con políticas activas de empleo ya me lo ha en el podcast quien lo haya escuchado lo sabe hay muchas otras medidas de carácter social educacional que son necesarias pero ahora vamos a lo que vamos pero sabes el problema el problema este al final pues no está en el tejado de ningún ministerio ya nos lo han dicho a nosotros nos lo han dicho en directo no es una competencia y por ello vamos a luchar porque realmente sea una competencia y podamos saber de quien dependen estas cosas porque el problema es que al final no dependen de nadie y dependen de todos y entonces para tomar cualquier medida y aprobar cualquier cosa tienen que estar de acuerdo todos y entonces no llegamos nunca a nada y hacemos al final pequeñas cosas que no entran dentro de nuestra visión de la conciliación que es lo que siempre hablamos de políticas transversales que impacten en todos los sectores y que tengan en cuenta todos esos aspectos que comentábamos en el podcast que animamos a todas las malas madres que no le hayan escuchado a que lo escuchen porque ahí profundizamos un poquito más y además queremos seguir trabajando de vez en cuando todos los temas que sean necesarios pero bueno haznos un resumen en estos últimos cinco minutos de mí un poco para las malas madres que han llegado última es decir la pregunta sería ¿qué podemos hacer los padres y las madres que trabajamos si nos encontramos con una situación de cuidado que nos nos está pidiendo realmente otras necesidades laborales ¿qué podemos hacer? ¿a qué nos podemos agarrar, Emi? vale, mira si los deberes de cuidado se deben a las razones por razón de COVID es decir porque las instituciones toman una decisión en la que te obligan a cuidar por razón de COVID tipo cierre de colegio y cierre de aulas que también entra ahí o porque la persona que cuidaba de tu hijo tiene que cuarentenar porque es positivo por ejemplo es decir si tú te ves en el deber y en la obligación de cuidar en tu horario de trabajo de un dependiente tienes que acogerte al plan me cuida y bien puedes pedir adaptación de jornada puedes comunicar adaptación de jornada o puedes comunicar una reducción la adaptación de jornada entra incluso en teletrabajo la reducción de jornada solo hay que comunicarla con 24 horas de antelación y puede ser que hasta el 100% eso es el plan me cuida pero ojo mucho cuidado solo cuando se deba a circunstancias excepcionales por razón de COVID ajenas a la propia persona si tú con lo que te encuentras es con una situación general que ya te podías encontrar en 2018 unos deberes de cuidado hacia tus hijos hacia tus padres entonces te tienes que acoger a la normativa general que es el estatuto de los trabajadores y los colectivos ¿vale? el plan me cuida genera derechos de por sí genera un derecho no hay que solicitar nada hay que comunicarlo lo digo porque alguien por ahí con comunicarlo es suficiente sí con comunicarlo es suficiente y es la empresa que deniega la que tiene que justificar y probar ¿vale? que no se dan las circunstancias idóneas para que tú puedas adaptar y reducir ¿qué pasa? que si te dicen que no tú te encuentras entre las paredes de la pared porque no te da tiempo a demandar ¿cómo le llevas la contraria a esa empresa? me cojo vacaciones es decir que en la práctica salvo eso salvo la empresa corresponsable es muy complicado pero es muy importante que las madres que nos están viendo sepan que cuando cierran aula durante 10 días y tienen que tener al niño en casa a los dos niños incluso por solidaridad eso en una circunstancia que sí entra dentro del plan me cuida esto es súper importante porque a mí me lo han preguntado ¿por qué? porque es una decisión institucional bien de sanidad bien de educación ¿vale? que te obliga a cuidar durante su jornada laboral por lo tanto no es algo que tú has decidido es una situación excepcional por razón de COVID por lo tanto un cierre de un aula la cuarentena de un aula sí debería permitir poder acogerse al plan me cuida y sin embargo no está pasando mira yo tenía la consulta de una docente me preguntan por aquí la edad para acogerse al plan me cuida de tus hijos bueno la adaptación no tiene edad la reducción en el estatuto de los trabajadores indica 12 años pues más o menos se hace igual ¿vale? y el otro día una docente me decía es que me obligan a ir a trabajar cuando mi hija está cuarentenada no le permitían a ella como docente quedarse a cuidar de su hija que estaba a su vez cuarentenada y ella decía me van a meter en una clase con 25 niños sin saber el resultado de la PCR de mi hija que está cuarentenada esas verdaderas barbaridades que se están haciendo en lo laboral educacional sanitario no sé hay como unas normas generales y otras específicas para el tema de los cuidados de los niños en centros educativos con respecto a los trabajos que la reducción de jornada hasta los 12 años ya sabemos que también otra de las medidas que tendrían que tener una revisión porque es insuficiente hay muchas peticiones que están pidiendo hasta los 16 años llevan muchos años luchando también por eso también debería darse una adaptación una reducción cuando tu hijo se pone enfermo pero no porque tenga que ingresar en un hospital malo malísimo sino porque le entra una gripe de 7 días también hemos hablado mucho de que deberían darse debería darse unas bajas especiales para esos casos otra opción que nosotros planteábamos siempre Laura era que a falta de de ese plan me cuida o de la eficacia del plan me cuida es que durante los 10 días que los niños estén cuarentenados la baja laboral que a ti te dan por ser con tanto estrés con un positivo se hiciera extensiva es decir tú puedes acogerte a una baja laboral si has estado en contacto con un positivo porque tienes que guardar cuarentena entonces durante todo el verano del 2020 se habló de los distintos ministerios esos que siempre hablamos que sea Hacienda que sí se habló de que sí nosotros particularmente desde la asociación tú y yo y Maite y Amelia se lo hemos pedido a todo el mundo quiero decir eso lo hemos pedido a todos a todos entonces todos los ministerios decían que estaban trabajando en hacer extensible esa baja esa IT esa incapacidad temporal esa baja laboral que tú tienes cuando tú eres el contacto estreso hacerla extensiva cuando el contacto estreso es tu hijo y tú te tienes que quedar a cuidarla sin embargo a día de hoy Laura eso no existe no tenemos bajas laborales porque no se ha hecho extensiva a las cuarentenas y por otro lado el plan me cuida no está resultando porque mientras te lo comunica el colegio tú se lo comunicas a la empresa te peleas con la empresa han pasado 10 días te has vuelto loca has sido de los abuelos has sido de vacaciones pero al final no está funcionando pues nada yo creo que más que nunca tenemos que alzar la voz tenemos que transmitir nuestro yo no renuncio nuestro esto no es conciliar se va acercando por eso nos gustaba tenerte hoy aquí 2 de febrero un día de la marmota en Estados Unidos que realmente lo sigue siendo y porque se ve así que se ve como más clarito ahora de repente ¿no? el móvil como que la imagen hay niebla en Sevilla a lo mejor que estoy al lado de la ventana y de vez en cuando pasa una nube y ahora salió el sol que bueno queríamos tenerte hoy con nosotras porque ya sabemos que el 3 de febrero este sábado no el próximo es nuestro día por la conciliación porque fue cuando hace 5 años lanzamos el primer estudio de conciliación este año vamos a volver a alzar la voz yo creo que es necesario recordar que ahora más que nunca necesitamos ese yo no renuncio bien fuerte porque la situación es muy complicada porque parece que se han acostumbrado a que nos organicemos como podamos a que sobrevivamos como podamos y realmente pues seguimos sintiendo ese abandono y muchísima incertidumbre y muchos malabares y mucha falta de conciliación como siempre decimos ¿no? pues nada seguiremos Emi vamos a trabajar aparte estamos trabajando queremos tener una reunión para ver por dónde enfocar ese manifiesto nuevo y qué medidas más amplias tiene ese objetivo último que sepa todo estado por la conciliación por el que siempre reivindicamos y muchas gracias Emi por dejarlo todo tan claro por explicarlo también no sé si quieres decir algo más antes de terminar pues no alguien decía al principio antes de yo entrar que decía que saldrá el sol y digo que sí que saldrá el sol pero que no perdamos nunca de vista que bueno que no romantiquemos tampoco ninguna situación que saldrá el sol pero que hay muchas familias que realmente lo están pasando muy mal y que las que tenemos tenemos un mínimo un mínimo Laura de privilegio pues yo por lo menos me siento con el deber de al menos alzar la voz y no solo alzar la voz porque se consiguen muchas cosas alzando la voz totalmente hemos estado con escribas y has estado en igualdad has estado con la vista de trabajo o sea que alzar la voz si funciona visibilizar si funciona concienciar hay conciencia porque al final el trabajo y que no nos perdamos el matice el trabajo no es solo que no nos perdamos el matice el trabajo no es solo de nosotras el trabajo es de todas y todos todos podemos hacer cosas desde nuestro ámbito personal y profesional nosotras por nuestra parte como ICM vamos a seguir luchando vamos a seguir alzando la voz en nuestro papel como asociación es realmente la misión y la causa que nos mueve y nos hace estar aquí y seguir trabajando y dando voz a todas las malas madres que no tienen voz y que son invisibles a la sociedad y bueno y hay que mirar el futuro también con un poco de esperanza con luz porque yo creo que sí que es verdad que como positivo tenemos que crearnos que realmente esta situación de falta de conciliación esta gran crisis ha puesto de manifiesto la crisis de los cuidados que hablábamos ha puesto de manifiesto que la conciliación es un grave problema social que tiene que tener estar en la agenda política y buscar medidas urgentes ya se ha demostrado también que muchas pequeñas empresas han podido conciliar han dado el paso a la transformación digital han sido ejemplo positivo de teletrabajo quedémonos también con eso pero también pidamos la cuota de responsabilidad como siempre decimos nosotras las familias hemos puesto nuestra cuota de responsabilidad las asociaciones estamos poniendo nuestra cuota de responsabilidad la educación los profesores los sanitarios todos también las instituciones sí el otro día leía como un post donde decía los niños nos están dando un gran ejemplo y la otra persona es muy triste porque el ejemplo lo deberíamos estar dando los adultos pues en este caso igual las familias y muchos trabajadores y trabajadoras estamos dando ejemplos las instituciones desgraciadamente entonces bueno pues eso sí tenemos que seguir diciéndolo porque es la cruda realidad ahí estaremos visibilizando a familias te mando un besazo enorme y mucha fuerza hablamos fuera de cámaras y un besazo enorme a todas las malas madres dejaremos ahora el directo colgado para que podáis compartirlo con aquellas mujeres familias que tengan dudas del plan de cuida que quieran dejarnos comentarios con más consultas y intentaremos pues cada mes o cada por lo menos cada mes conectar con Emi para ir resolviendo dudas y todo lo que nos todas las preguntas que nos hacéis llegar en temas de conciliación y de dudas legales que siempre Emi pues nos lo explica fenomenal nos lo traduce lo entendemos y por lo menos podemos saber con qué contamos cuáles son nuestros derechos muchas gracias Emi buena tarde muchas gracias a todos adiós chao chao chau 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 chau